Top 17 en el guante de Ultimate Guante 3 y en el Temple, pero luego ya empezó a subir, a hacer top 8, a ganar el primer guante que se llevó, así que... Pero oye, uuuh, matchup, matchup que no hemos visto poco, una celda contra un Karrul. Esto es místico, místico no lo siguiente, entra muy bien con la temática de ganar, esto es Mystic Squad y esto es un Mystic Encuentro, porque madre mía, vaya par de load, tías que se encuentran. Le devuelve, le devuelve y rebota, rebota y en el culo explota del pobre cocodilo, se le acaba de comer, pero rebotada, es increíble. Lo ha visto muy bien la celda, claro, tiene el reflejo, pero es que la celda también, claro, la ha matado que estaba a 28, la ha matado hiperpronto, pero claro, multiplicado por 3, casi casi, porque 1,2 más 1,2, pues eso, 2,4. Bueno, como el de kazuya, pues normal que te acabe matando ese phantom, pero parece que Bilboll poquito a poco se está poniendo en la partida, parece que le va cogiendo un poquito más el ritmo, no deja salir ahora del borde a esta celda, que, uuuh, el phantom se va rompiendo y esto, pip, uy, la ha pillado mal. La ha pillado mal, pensaba que si puede llegar demasiado se le lleva, ojito que se va a ir la bola, la devuelve muy bien, está devolviendo todo lo que puede. Dice, yo, toda tu bullshit te la comes tú, porque yo no quiero saber nada, muy bien ahí, no devolviendo lo entanto directamente, pero es que aún así, el cañonazo. Aparte del cañonazo, el tag me ha encantado. ¡La bola! ¡La bola! ¡Ahí está, bola, absorción, bola, succión, bola, succión, todo el rato! No para, no para, este iba para, el que te quita el dedo de las serpientes, el carruz te lo hace, no te lo gustes. Te planta ahí el trabuco y... Mía, 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 ¿eh? ¿Plataforma arriba? ¡Ay, no! Y de nada, ya no. Ahora, bolita, arriba, abajo, succión. Arriba, venga, pa... Ahora, te echo fuera, arriba, bolita, barra, succión. Es que no sale, no sale esa celda. Arriba, succión y abajo. Venga, te tiro. Ha empezado muy bien, yo creo que tiene... O sea, está intentando luchar mucho contra el carruz en el borde, y lo que tiene que hacer es intentar salir del borde. A partir de ahí, juega en neutral y hacerlo otra vez que no le sale bien del todo. Yo creo que tiene que darle con la hipox de arriba. Sí, sí, con la cronita. Cuando sale. Pero lo ha amaseado muy bien. Pues que antes no ha amaseado, y dice, no voy a hacerlo, y ahora ha amaseado. Ahí, cambiando un poco, arriba, abajo, succión. Todo el rato, ¿eh? Es el mismo. Es un no parar. Ha encontrado algo que a Kirino le está haciendo estragos y lo va a aprovechar al máximo. Pero si funciona, tiene que intentar. Si su rival no se lo quita de encima, es problema de él. Así que él, el borde, es el que lo está haciendo bien. A ver si ahora le acaba de salir esto. Ahora sí, ese ataque. El gancho de Karub que lo acaba haciendo, ahora se pone por delante, pero... ¡Ay! Pesa, pesa, pesa. Ahora sí, ahora sí. Ese... Pensaba que iba a devolverlo, el que iba a hacer el counter. Yo pensaba que lo iba a activar directamente, pero creo que no ha dado tiempo. No sé qué ha pasado, pero al final la celda haciendo lo suyo. ¡Qué bonito ha sido eso! Cogiendo la corona, reflejándola. Y ahora mismo Bilbo, que se pone en una situación un poquito complicada. Parecía que era aquí el cocodrilo, que tenía todo bastante controlado. Y ahora esta celda está aquí haciendo la vida imposible, el cocodrilo. Sí, sí, está jugando muy bien. Está manteniendo la raya. Además, has mantenido tu raya todo el rato. Ahora toca a ti estar en esta escena aquí abajo. Ojito, que se fusiona con el escenario, la corona. Se hace un huequecito. Por fin Bilbo, pero es que es completamente... Vapuleado por todas las opciones que está tirando ahora mismo esta celda. Que lo está manteniendo súper a raya. Más desde atrás, mucho más intentando a ver si puede hacerlo sin que le dé mucho. Porque sabe que un par de interacciones significa ya death person. Pero no hay nada dicho porque ya hemos visto antes. Que en el momento que pillaba a borde, celda, se iba fuera. Pero al final se acaba llevando Bilbo, recibiendo muy fuerte. Pero muy fuerte. Es que esa patada, ese lightning kick... El matchup este lo veo sospechoso. Entre los dobles reflex, que fuera de stage, no es que sea muy rápido que a rule. El fuego de Dean, el phantom y estas cosas. Si la celda lo ve... Pero luego como he visto que Bilbo estaba en el borde, no dejas de ir a la celda. Así que lo que tiene que intentar es hacer ese juego. Ya que como he visto es bastante efectivo. Lo lleva para afuera y luego intenta que no salga. Claro, es que encima no es solamente eso. Es que hay una cosa muy importante. Y es que ha perdido Bilbo la primera vida súper early. Porque ha sido phantom. Dice, bueno, pues te lo devuelvo. Dice, ¿me lo devuelves? Pues tómate, que yo no lo quiero. Que por algo te lo tiro. Pum, de vuelta. Se suman. Esto se va sumando. Eso ha sido matar a qué? ¿A 70, 70? ¿A 70, 80 a lo mejor era? De golpe a un heavy como... Sí. Es que es una locura. Es que el multiplicador no solo daño, sino el no pack que tiene un phantom. Doble, doble vuelto. Ha sido increíble. Eso a 30 ya mata. Sí, seguramente, seguramente. Pues nada, de momento empezamos otra vez. Sí que Zelda le va a conseguir hacer seguramente más el tema de combos. Que desde que la buffaron, pues oye, alguna tramita tiene. Alguna tramita tiene. No es que sea algo súper espectacular que tiene Zelda. Pero, oye, al menos son bastante safe los ataques dentro de KB. A K. Rool, sobre todo, le cuesta bastante castigarlo. Eso. Y Zelda, pues se lo está aprovechando muy bien ahora. Sí. En plan, Zelda está aprovechando mucho más el tema de que K. Rool no se puede... En plan, le gusta estar más lejos. En plan, a Bilbo. Sobre todo, le gusta mucho el tema de me voy hacia atrás, tiro codona, hago estas cosas. Me dice, bueno, pues me tiro yo para atrás, me monto mis setups, hago mis cositas. Y ahí es donde sale perdiendo un poquitín Bilbo si no sabe cómo lidiar con ellas. Y parece que le está costando. Sí. Pero bueno, la cosa la veo bastante más igual a la que antes. Parece que Bilbo se ha adaptado un poquito más al juego de Zelda. Con el tema Nair a Nair a Nair a Nair. Que sabemos que ahora con la fin de ataque tiene Senair, que puede estar lanzando, es como el DDD, muy parecido. Sí. Pero hoy el absorber que no funciona bien, lo ha visto muy bien aquí, Kirino. Ahora sí. Ahora sí que se lo ha liado. Ahí se ha liado muy bien, se lo ha comido. Ojo que está tanqueando mucho con la barriga. Al forole que no va a llegar a matar por muy poquito. Hoy ya tenía 120. Está intentando el lightning kick que lo estampa completamente contra el escenario. Y no la ha podido hacer ningún tech matando ya la primera vida de Bilbo. La cosa es súper igualada, ¿eh? Y aquí le permite eso. Doble wire, se pide el Nair, 55%. Lo he dicho, es que le está haciendo muchísimo daño. Estamos pidiendo aquí, biches, disfrutar, ¿eh? Está disfrutando. Es que estos matchups son místicos y le encantan estas cosas. Ojo que ahí está. Phantom queda. No puede dar resquea muy bien aquí el cocodrilo. Lo va a echar fuera. Y este es el momento en el que hemos visto antes que el pobre Kirino estaba sufriendo bastante. Corona, bola, baja, succión, ahora arriba, todo el rato. Es que está cambiando mucho. Ahora ya no hace tanto. Y ha visto que sabe cómo lidiar, que le ha puesto ya el miedo de cómo hacerlo. Kirino ha dicho, no, 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 lo de succión ya no funciona. Y ahora está probando más a ver si puede pegar el spike o algo para rematar lo antes posible. Pero igualmente Bilbo. Oye, Bilbo. Bilbo lo acaba pillando. Le ha hecho las tra que lleva buscando en la partida anterior dos veces. Al final acaba saliendo. Se pone por delante. Ha cambiado la cosa completamente. Bilbo ahora tiene una ventaja un poquito grande. No mata. Pesa muchísimo. No, y ese ataque, si haces bien la DI, cuesta mucho que mate. En plan, es como, te envía completamente horizontal hacia la derecha, si haces bien la DI. Entonces, como, bueno, pues, suerte con eso. La sección no le da. Esquiva. ¡Súper bien! Vaya parry que le pega la bola para Lightning Kick. Vaya manera de quitar la segunda vida de Bilbo que está en peligro. Porque como pierda esta vida, se le va el set entero. La verdad que sí. Otra vez, con mito de Zelda, Wire, Wire and Night. Le mete el fantasma. Al final lo ha hecho muy pronto. Entonces se le ha ido el reflector. Y Karul, que oye, se pone por delante. Cuidadito. Situación muy peligrosa para Zelda. Pero la soluciona muy bien en estos momentos. Ya que está, que no se la quiere jugar en ningún momento. Es un heavy. Sabemos que matan. Las palancas de los heavy matan muchísimo. Y ahí está intentando aguantar el máximo posible. Macha muy igualado ahora mismo. Está muy, muy igualado. Pero, ojito, que se hace un huequecito aquí ahora. Kirino intenta ver si puede rematarlo. Pega al phantom. A ver, por si acaso, tira algo ahí. El reflector, por siéntate también. La bola que entra. Intenta pegarle un pisotón. No lo consigue. Están tirando las, volando las hitbox. Ahí está. Puñetazo. Se lo va a llevar completamente uno a uno. Es lo que decimos. Mata mucho. Qué miedo queda esto. Mata muchísimo. Mata muchísimo. Las palancas de Garrul. Así que se la acaba llevando desde el centro del escenario. Uno a uno. Tenía bastante rage. Suficiente para matar. Y, oye, Bilboll, que se ha adaptado muy bien. Pero, igualmente, esta Zelda me está sorprendiendo mucho. Es que está jugando muy bien. Sí. Kirino, cuidado. Porque pega muy bien las tramas. Sabe cómo tirarse atrás y cuándo hacerlo. Porque tienes que tener visualizado el tema de, vale, si ese tira para atrás, yo puedo montarme mis tramas. Y si me deja montar mis tramas, yo puedo llegar a salir ganando. Sí, correcto. Pero hay que saber conocerlo. Porque si lo haces en algún momento, te entran, te rompen el Phantom, te destrozan y te hacen estas cosas. Yo no tengo nada claro. Igualmente, hemos visto. Las gradas están llenísimas hoy, ¿eh? Corcho. Sí, sí. Están llenas detrás nuestro. Bajo la cámara no podremos ubicarlo, porque están los pocos por medio. Pero tenemos toda la grada detrás nuestro, que está llena de gente. Claro, todas las pulls que están jugando son cuatro waves, perdón. La A, la B, C y D. Entonces están esperando aquí. Y parece que ya después de esta pelea vamos a empezar la bracket B, donde Pira se va a ir al traste y va a venir glitches. Pero no vamos a entrar en lo que se viene ahora. Ojo, vaya manera, vaya manera de lidiar con todo lo que está tirando. Poco a poco, 12% solo. Y eso que ha tragado bastante. Ya está. Y ya Phantom que hace mucho daño. Va a tirar fuera. Aquí pobre Bilbo, que es que está siendo asediado por una armadura hueca, por unas explosiones y una princesa que tiene armas tomar, ¿eh? Está cambiando mucho la historia. Parece que ha decidido jugar un juego más defensivo. Y le está funcionando muy bien. Uf. Hasta punto de dar ese fuego. A ver el Phantom este. Otra vez, otra vez. Se lo ha visto muy bien. Ha hecho como que iba a ir a por él. Ha tirado para atrás y dice, nada, nada, nada. Toma, toma, toma Reflect. Toma Reflect. Se lo carga. Casi cero tu death, que se le ha marcado a demarcar. Bilbo, que está completamente hacia atrás ahora. Es que el neutral B de Zelda, aparte, dura muchos frames activos. Entonces está todo el rato reflejando. Y aunque es que yo creo que le da tiempo como a hacer dos Reflects. Reflecta, pum, pum, y lo llega. Y hubiera ganado Zelda igualmente. Sí. La cosa se le está complicando mucho a Bilbole. Esta Zelda le está poniendo las cosas muy complicadas. Porque aquí quieren pasar todos de Pulse. Y esto ya viene de nivel. Ya empieza a ser bastante fuerte. Sí, esta salida de Pulse es ahora mismo una sangría. Porque está completamente asediado este pobre, este pobre, este pobre cocodrilo que se acaba de llevar la segunda vida completamente. Kirino con esta Zelda que está sorprendiendo a todo el mundo, yo creo. Yo creo que sí. Lo está haciendo muy bien. Aparte es que Bilbole, ya te digo, parece que se lo conoce aparte. Parece que han jugado bastante contra Karol. Pero es lo que digo, el cambio de juego que ha hecho, este más defensivo, de más muy para atrás, a intentar castigar, jugar más con el Phantom, estas cosas. Ha sido la clave total para ganarle. Pero bueno, Bilbole a la desesperada ya. Es el Down Smash. Ahora el absorber. Uy, si hubiera continuado, seguramente se lo hubiera llevado esto. Pero ha decidido no hacerlo. Ahora seguramente sí. Lo enterramos en el suelo. ¡Ay! Se ha acercado demasiado. Ha haciado muy bien aquí, Kirino, para poder excitar todo esto. Y ahora es esto. Poner espacio. No quiero saber nada. Tú y yo va a haber cuatro metros de distancia, como si volviéramos a épocas del COVID inicio. Y la cosa es que está muy, muy, muy bien aquí, Kirino. Está en una posición extremadamente buena y que puede alargar tanto como quiera. Aparte que Kirino ya ha visto cuándo tiene que volver. Ya no se está comiendo nada el... Bueno, el trabuco, la succión, no se lo está comiendo nada. Y eso está haciendo de que la partida le esté yendo genial. Y como sigue así, le va a hacer un triastock. Sí, a este paso se lo hace palmadita para darle un poco de ánimo al suelo a un trincante. Devolviendo la bola por si acaso. Cuanto menos cosas, mejor. Entra con el farole, atacando completamente a Bilbole. ¡Ojito! ¡Casi le hace la liup! ¡Y toma la lightning kick para rematarlo tan abajo! Como se le acaba de liar, le acaba de hacer muy bien el jugador de Zelda. Muy bonito ese final, ¿eh? ¡Vaya locura! ¡Vaya locura de este jugador!